El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación informa que por motivos de fuerza mayor, la delegación que debía brindar el operativo de monotributo social se verá imposibilitado de llegar a Villa General Begrano este jueves 3 de agosto. La Subsecretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Villa General Begrano estará coordinando con el organismo nacional una nueva fecha, que en los próximos días dará a conocer. La Subsecretaría de Desarrollo Humano